. Hace tiempo se generó un escándalo en el que estuvo implicada la productora Magda Rodríguez, quien supuestamente echó a patadas del programa Hoy a Lapicito y Lipicín. Una acción que permanece entre los rumores más sonados.Mientras tanto, Magda Rodríguez confesó los motivos por los que despidió del programa Hoy a las exestrellas de Enamorándonos. Medios como Tnotas estuvieron de acuerdo en que no fue una semana fácil para la productora Magda Rodríguez, y ella tuvo que defenderse ante las acusaciones por maltrato a Lapicito y Lipicín. Según lo dicho por el diario La Verdad, la pelea con Magda Rodríguez inició cuando Lapicito y Lipicín lanzaron quejas en Facebook sobre los malos tratos y las promesas incumplidas de parte de la producción. De igual forma, tras el despido se dio a conocer que Lapicito y Lipicín formarán parte del canal Morib, y hasta ahora ya fueron vistos en los comerciales de dicha empresa. Al llenarse de comentarios negativos a través de distintos medios, la productora Magda Rodríguez rompió el silencio sobre la situación y dijo lo siguiente. Lapicito y Lipicín salieron porque no fueron del todo amables con mi público y cuando la gente no es amable con mis televidentes, yo decido lo que beneficia a la empresa, y opté por terminar esta sección, que aclaró no tiene nada que ver con el presupuesto de Televisa. No quiero decir que fueron groseros con el público que los siga a ver y quienes les pedían tomarse fotos, simplemente no fueron amables. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video